JNUNI Súbete y muévete, oponente pa mí, digo no hay, no hay. Súbete y muévete, oponente pa mí, digo no señor, no hay. Sexy, vertical, tú me pones crazy. Chica estamos viendo eso, pégate lady. Chica estamos viendo eso, chica estamos viendo eso, chica estamos viendo eso, chica estamos viendo eso, chica estamos viendo eso. Chica estamos viendo eso, 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 ch Venari, 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 venari. Venari, 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 venari. Al portal. Múmete y múmete, ó ponente pa mí. Te digo, no señor. No hay. Y el uní. Sexy. Baby girl, tú me ponés crazy. Acá estamos viendo esos, végate, lady. Que trai, me la busca. Tú llámate a Daisy. Ya está en la di, apúntate, lady. Sexy, baby girl, tú me pones crazy. Fíjate mozgando, song, pégate, lady. Tráeme la puta, lo llámate, la di. Ya está en la di, apúntate, baby. Tráeme la, tráeme la, tráeme la, tráeme la, tráeme la, le doy sin pena. Tráeme la, tráeme la, tráeme la, tráeme la, le doy sin pena. Tráeme la, tráeme la, tráeme la, Me la prime, me la prime, me la prime me la, prime me la,� Así es Fuera, vamos a meterte en el bow seguido para que vacilen en todas estas quichas y te llevan. ¿Estamos listos? Calor, sudor, tienes que aguantar. Acumador, castigo, ¿cuántos quieres probar? Gran calor, sudor, tienes que aguantar. Acumador, castigo, ¿cuántos quieres probar? Lático, dale cátigo, dice cátito, látigo, bole, 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 látigo, dale cátigo, pero lento y todo. Látigo, látigo, dale cátigo, dice cátito, látigo, látigo, dale cátigo, pero léntito, látigo. Látigo, le! Látigo, le! Dale, dale, dale cátigo, dale, dále cátigo. Dale, dale cátigo, dale, dale. Dale Pule 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 Dule